Hola, un gusto saludarles. Soy Elena Andrés Martínez, la coordinadora de Sintergética Madrid. Queríamos desde Sintergética Madrid aportar nuestro granito de arena en este día tan especial y bueno, junto con nuestros voluntarios en Manos para Sanar y la doctora Pilar Salazar, vamos a realizar una meditación para todos ustedes. Esperemos que les guste. Muchas gracias. Les vamos a poner la espalda recta. Vamos a poner atención también en cómo están las piernas, los pies, relajamos los músculos. Vamos a llevar las manos a la postura de la oración y desde este mudra ascendemos encima de la cabeza al séptimo centro y las proyectamos hacia el alma. Con el mudra de la joya en el loto, hacemos como un cuenquito entre las manos, descendiendo nuevamente hacia el corazón. Y ahora repetimos el movimiento, llevando las manos desde el cuarto centro, conectamos corazón, lo mejor del corazón, lo mejor de los sentimientos y las emociones del corazón. Con el séptimo centro, lo mejor de la mente, lo mejor de la cabeza. Con nuestro ser, el alma. Proyectamos las manos hacia el alma y volvemos a descender, conectando ahora el alma con nuestro corazón. Y repetimos por tercera vez el movimiento. Esta vez inspiramos desde el corazón hasta la cabeza. Expiramos hacia el alma. Inspiramos desde el alma hasta el corazón. Y con la conciencia en el corazón. Inspiramos y expiramos suavemente y profundamente. Mantenemos el mudra de la oración y ahora vamos a llevar la conciencia a todos los músculos y vamos soltando y relajando. Los músculos de los pies, las piernas. Los músculos lumbares. Hacemos conciencia de qué contracciones tenemos y soltamos. Soltamos y relajamos la musculatura dorsal. Cervical, los hombros. Los codos. Volvemos a llevar la tensión, la conciencia al cuello. Soltamos y relajamos el cuello. La mandíbula. Y llevamos la tensión incluso al cuero cabelludo. Y somos conscientes de cómo los músculos del cuero cabelludo pueden soltarse y relajarse también. En ese movimiento vamos siendo conscientes de la paz que inunda todo nuestro cuerpo físico cuando relajamos, cuando soltamos. Llevamos ese sentimiento, esa sensación de paz a cada rincón de nuestro cuerpo físico. A todos esos rincones, a todos esos sitios que lo necesiten ahora. Todos esos sitios en donde haya dolor, inquietud, malestar. Allá llevamos esa sensación de paz y de relajación. Y con la conciencia, en ese triángulo de entre el corazón, la cabeza y el alma, bajamos las manos y las ponemos cómodas sobre las piernas. Y ahora llevamos la conciencia a la inspiración y a la expiración. Y lo vamos haciendo de una manera lenta y consciente. Visualizando también la paz en cada respiración. En cada respiración repetimos la palabra paz mentalmente y vamos expirando esa paz. Y ahora llevamos la conciencia a la respiración. 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 al corazón y encendemos el corazón como una llamita de luz y al encenderlo visualizamos en el corazón la responsabilidad que nace desde el corazón, desde el amor desde un compromiso sincero del corazón y encendemos en el corazón toda la tierra del corazón que se proyecta hacia el alma desde esa responsabilidad desde ese compromiso del corazón desplegando desde el corazón una sensación que libera una sensación de que al asumir nuestro papel nuestra responsabilidad nos liberamos a la vez y en cada inspiración sentimos esa relajación esa liberación de hacerlo desde el corazón visualizamos en ese pensamiento visualizamos en ese pensamiento de responsabilidad liberadora de responsabilidad tranquila de ese compromiso de corazón como si esa llamita se encendiera también en el centro de la cabeza y se encendiera a la vez en el alma como una puerta un portal que nos llevará hacia el alma hacia el contacto con nuestro ser interior y con esa paz infinita inmensa que somos si por este segundo dejamos atrás todas nuestras preocupaciones nuestros pesos nuestras cargas si por este segundo sentimos sentimos que todo el peso que toda la dificultad se transmute y en el alma y nos dejamos llevar desde el alma por una sensación de paz infinita visualizamos que esa llamita desde el alma se hace más grande más fuerte más potente y alcanza a tocar nuevamente nuestro corazón a ser más fuerte más potente esa llamita que había en el corazón y al unirse corazón mente y alma corazón mente y ser visualizamos como se activa el sexto centro un punto en la frente y en ese punto en la frente hay luz sentimos experimentamos esa luz y activamos esa luz en el entrecejo conectándonos con esa guía que es interior y que también nos marca el camino que nos guía que nos permite seguirle serenamente y que al verla y al seguirla nos llena de paz y de tranquilidad porque cada paso iluminado cada paso que podamos dar con esa luz es un paso en la dirección correcta sentimos la paz de tener esa certeza y al hacerlo esa luz en el entrecejo se hace más grande más fuerte y podemos ver con más claridad podemos saber con más certeza aún sin saber porque esa intuición se acrecienta y ahora unimos ese sexto centro esa luz en el entrecejo con una luz en el centro de la cabeza en la epífisis en la pineal y con una luz en la garganta en el quinto centro activamos todo ese triángulo ordenante en la cabeza en el sistema nervioso central que ordena nuestro pensamiento que clarifica nuestro pensamiento nuestra mente que ordena todo ese campo neuronal para que todo a su vez se ordene y para que todo el sistema nervioso central en todos nuestros pensamientos y en toda la cabeza también se exprese la paz sentimos y visualizamos la actividad del cerebro como una marea que va fluyendo y que va calmándose cada vez más como si todos los pensamientos se ordenaran se serenaran visualizamos todo ese campo mental sereno tranquilo en paz todo pensamiento que llega ahora se va calmando y el único pensamiento es la sensación de serenidad la sensación de calma de paz integramos esa sensación en nuestro sexto centro en la frente el entrecejo y volvemos al corazón y ahora el corazón se activa y se activa su campo magnético visualizamos el loto de doce pétalos que representa el corazón esa vibración del corazón y visualizamos como ese corazón y su energía van atrayendo toda la energía del plexo solar del tercer centro del abdomen y con ella todas las emociones todos los sentimientos revueltos en el plexo solar van ascendiendo a través del hígado al cuarto centro al corazón vamos acompañando ese ascenso con la respiración sintiendo como toda esa marea emocional en el corazón encuentra la paz del corazón ya no hay pensamiento ya no hay movimiento hay calma hay paz en el amor del corazón y esa calma en el corazón se proyecta todo el cuarto centro a todo el tórax a todo el pecho y especialmente al timo llevamos al timo esa paz calmando y apaciguando todo nuestro sistema inmune relajando y llenando de paz también el sistema inmune permitiendo que desde esa sensación reconozca todos y cada uno de los rincones de nuestro cuerpo cada una de nuestras células cada uno de nuestros tejidos cada uno de nuestros órganos y en ese reconocimiento los tome los acepte los abrace como parte del mismo ser y en esa aceptación de cada una de nuestras células y de cada una de las partes de nuestro cuerpo unimos el timo y esa energía del timo se ha activado con el séptimo centro con la epífisis y con el alma y activamos ese reconocimiento desde nuestro ser el alma nuevamente hacia el timo y hacia todo nuestro pecho para reconocernos como lo que somos un ser de paz un ser de luz un ser de amor infinito amor infinita paz y vamos a ofrecer esa paz al mundo entero llevando esa emoción y esa sensación del corazón como una radiación que se expande hacia las personas que tenemos a los lados y desde ella se multiplica hacia más y más y más personas hasta extenderla por el mundo entero visualizamos visualizamos como esa radiación toda esta energía va llegando a todo el mundo a todas las personas a todos los lugares que lo necesitan visualizamos visualizamos con esa sensación de paz con esa emoción de paz de tranquilidad como todo el odio se transmute y se convierte en amor como todo daño y afrenta en perdón como la duda se transmuta en fe como el desaliento se transforma en esperanza como la tristeza se transforma en alegría y llevamos este deseo sincero del corazón y esta emoción sincera del corazón por todos los sitios a través de todas las antenas planetarias a través de todas las personas de buena voluntad a través de todos los sitios que pueden replicar y repetir esta energía y llevarla a más y más y más personas y más lugares con esa sensación del corazón expandido repetimos desde el punto desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de luz y de amor y se selle la puerta donde se haya el mar que la luz el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra que así sea y desde el alma cumplamos nuestra parte llevamos la conciencia las palmas de las manos unimos nuestras palmas de las manos nuevamente en el mudra de la oración las llevamos al corazón y sentimos gratitud por la oportunidad de ser bien atesoramos esa sensación esa energía en las manos y en el corazón y la compartimos con los compañeros en un gran abrazo gracias 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 gracias